Un 27 de febrero, pero hace cuatro años atrás, un terremoto de 8.8 grados Richter arrasó con gran parte de nuestro país, destruyendo ciudades y generando grandes pérdidas. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, ocasionando un posterior tsunami en las costas chilenas. Esto fue motivo de unión para nuestro país y de demostración de apoyo de varios países del mundo, quienes se hicieron presente para ayudar en nuestra causa. En Osorno, la intensidad alcanzó una magnitud de 5 en la escala Mercalli, y aunque los destrozos no hayan sido catastróficos, quedó una huella en muchos por lo sucedido. Al día de hoy, un gran número de lugares han sido reconstruidos, pero esto formará parte siempre de nuestra historia como país.